La primera y única vez que Bolivia le ganó a Colombia en eliminatorias fue en septiembre de 2003. Ese día marcaron goles algunos jugadores como Valdivieso y Joaquín Botero. En 20 años Bolivia no ha vuelto a repetir una victoria frente a la selección cafetalera. ¿Por qué se da esta situación y qué debe mejorar el equipo de Óscar Villegas para sacar los 3 puntos el jueves? Analizamos esto a continuación. Hola a todos, gracias por ver este video. Yo soy Futbolista Zurdo y en nuestro canal encontrarás noticias, novedades y análisis sobre el fútbol boliviano e internacional. Además contenido de las eliminatorias y especialmente de la selección boliviana. Ya somos una familia con más de 100.000 suscriptores y queremos seguir creciendo. Considera suscribirte y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver todos nuestros videos. Gracias. En este partido vamos a repasar el historial contra Colombia y les voy a dar las 3 claves por las cuales Colombia es un rival sumamente complicado para Bolivia cuando visita nuestra casa. En La Paz muchas veces y ahora en el alto. Vamos con ese historial entre Bolivia y Colombia. El primer partido se disputó por eliminatorias en La Paz el año 1998, empate 2 a 2. Después para el Mundial de Corea y Japón, Bolivia y Colombia empataron 1 a 1. Y para el Mundial de 2006, ya vimos al inicio de este video, fue la primera y única victoria de momento de Bolivia 4 a 0 frente a Colombia. Esa victoria por 4 a 0 creo que es la típica goleada que tiene Bolivia en cada eliminatoria. Partido que el primer tiempo está un poquito igualado, te pones al frente y ya el segundo tiempo el rival está muy cansado. Anímicamente ya ven el partido por perdido y viendo los últimos goles de Bolivia en ese compromiso, fue un segundo tiempo bastante fácil. Donde incluso la diferencia pudo ser mayor. Pero bueno, ya pasaron 21 años de esa última victoria. En ese partido marcaron, entre otros jugadores, Valdivieso y Joaquín Botero. Que obviamente hace mucho, mucho tiempo ya se retiraron del fútbol. Y bueno, desde esa victoria se han jugado 4 partidos más en La Paz por eliminatorias. Con 2 victorias de Colombia y con 2 empates. Y hay una curiosidad muy interesante en cuanto a las veces que Colombia ha podido lograr victorias. Vamos con los empates que fueron para el Mundial 2010 0 a 0 y para el Mundial de Qatar 2022. Que fue un empate 1 a 1. Y ahora, ¿cuál es esa curiosidad? Se estarán preguntando ustedes sobre las victorias de Colombia para el Mundial de 2014 por 2 a 1. Y para el Mundial de 2018 por 3 a 2. Que en esas dos oportunidades Colombia fue al Mundial. Si Colombia va al Mundial, Colombia le gana a Bolivia. Y las otras dos veces, los otros empates para el 2010 y para 2022 fueron Mundiales a los cuales Colombia no asistió. Así que ahí la curiosidad. Yo creo que Colombia sí o sí va a ir a este Mundial del 2026. Y siguiendo este historial, se esperaría una victoria de Colombia. Ahora, esas victorias de Colombia para el 2014 y 2018 fueron por 2 a 1, por 3 a 2. Partidos bastante parejos, bastante igualados. Que Colombia logró ganar en los minutos finales. Y ahí es donde comienza esta segunda parte del video. Donde vamos a hablar de las fortalezas que tiene la selección colombiana. ¿Cuál es una de sus fortalezas? El tema físico. El tema físico. Colombia, al igual que Ecuador, creo que son las dos selecciones que mejor rendimiento tienen en la altura. Porque sus jugadores están muy bien preparados. Tiene jugadores en el primer mundo futbolístico. Liga inglesa, liga brasileña, ligas europeas, primera división. Prácticamente todos sus jugadores. A excepción de, bueno, alguno que otro que juegue en México. Tal vez no es primer mundo futbolístico la liga mexicana. Pero después absolutamente todos. Liga española, liga inglesa, liga brasileña. Son jugadores de altísimo nivel. Y por lo tanto son una selección muy bien preparada en el tema físico. Y para afrontar la altura, físicamente tienes que estar 100 puntos. Y Colombia llega a los tramos finales de estos partidos que nos ganó físicamente en buen nivel. Por eso el 2014 nos ganan en el último minuto con ese gol de Radamel Falcao. Para el 2018 también estaba 2 a 2 minutos finales. Y te ganan prácticamente en la última jugada del compromiso. Así que físicamente Colombia tiene un gran potencial. Y ese es uno de sus mayores argumentos para hacer buenos partidos aquí en la ciudad de La Paz. Ahora, no solo es el tema físico que viene relacionado con el siguiente punto. Que es el tema defensivo. Habitualmente Colombia es una selección que trabaja muy bien en defensa. Que es una selección que es muy difícil marcarle goles. En estas presentes eliminatorias, después de 8 partidos, apenas ha recibido 5 goles. 5 goles recibidos de Colombia en estas eliminatorias en 8 partidos jugados. En la Copa América y en el último tiempo, Colombia ha concedido un poquito más. Pero tampoco es que le vayas a meter una paliza a Colombia. Veamos sus resultados desde la Copa América de ahora hasta los últimos partidos de eliminatorias. En Copa América en fase de grupos ganó 2 a 1 a Paraguay. 3 a 0 a Costa Rica. Y empate 1 a 1 con Brasil en fase de grupos. Después, cuartos de final, victoria 5 a 0 con Panamá. Victoria 1 a 0 contra Uruguay. Partido bastante sacrificado de Colombia en defensa. Porque todo el segundo tiempo estuvieron con un hombre menos. Y después perdieron la final de la Copa América con Argentina 1 a 0. Pero recién en los minutos de alargue. Y ya en estos compromisos de eliminatorias después de la Copa América. Empate 1 a 1 frente a Perú. Y victoria 2 a 1 sobre Argentina. Es cierto que en el último tiempo Colombia viene recibiendo algunos goles más. Pero tampoco es una selección a la que le vayas a meter 3 o 4 goles. Eso es prácticamente imposible. Tal vez le metemos un gol. Yo creo que sí. Es factible jugar en Villingenio. Jugar de local. Jugar como estamos jugando. Un gol seguramente les podemos meter. Pero después 2 goles, 3 goles. Es bastante complicado que la selección colombiana vaya a conceder más goles. Así que ahí ya tenemos el segundo punto. Equipo fuerte físicamente. Número 1. Equipo que en defensa también trabaja muy bien. Punto número 2. Ahora, ¿cuál es el tercer argumento de por qué se nos complican estos partidos? Es porque Colombia tiene grandes jugadores para jugar de contragolpe. Habitualmente, en las eliminatorias, el partido entre Bolivia y Colombia se daba en alguna fecha donde Bolivia ya estaba muy obligada a sacar los 3 puntos. Y por eso Bolivia muchas veces tenía más posesión, iba al ataque. Pero como Colombia es una selección fuerte físicamente, puede aguantar el partido. Como Colombia es una selección fuerte en el tema defensivo, te puede aguantar el partido. Y como Bolivia se va desesperando, Bolivia va adelantando sus líneas. Bolivia va jugando cada vez de manera más arriesgada. Y en los últimos minutos tiene espacios Colombia. Tiene jugadores para aprovechar esos espacios. Creo que el mejor exponente de esto es Luis Díaz, jugador de altísima, altísima velocidad. Por la otra banda, tal vez John Arias. Y con estos jugadores de velocidad, te encuentran con espacios, te encuentran con una defensa desorganizada. Y son letales, son letales los jugadores colombianos en ese sentido. Recuerdo a Radamel Falcao, el 2011 estaba lesionado. Entró, jugó los últimos 10 minutos. Ganó el partido en la última jugada, igual en una contra de velocidad. Y así, y así es Colombia. Fuerte físicamente, fuerte en defensa, con velocidad para el ataque. Y esto combinado hace que a Bolivia le cueste mucho. Le cueste mucho jugar frente a esta selección. Así que, ¿qué deberíamos mejorar nosotros? ¿O cómo deberíamos afrontar este partido? Yo creo que la mejor alternativa, cuando te enfrentas a un rival que defiende muy bien, es el tema de los remates de media distancia. Como el golazo de Ramiro Baca a Venezuela. O como otros jugadores que han marcado muy buenos goles aprovechando ese tipo de acciones. Como Robson Mateus, con su golazo a Sporting Cristal en Copa Libertadores. O Héctor Cuellar, que también marcó un buen gol ese día contra Sporting Cristal. Y ha marcado otros de media distancia en Copa Sudamericana contra Defensa y Justicia. Y si no recuerdo mal, tienes jugadores como ellos que tienen buena pegada de media distancia. Y esa puede ser una de nuestras principales armas para hacerle daño a Colombia. Adalí Terrazas, si es que juega, también tiene muy buena pegada. Y habrá que aprovechar eso. Tienes mediocampistas de muy buen remate. Y hay que saber utilizarlos. Después, el tema del balón parado. Colombia es una selección fuerte en defensa. Pero alguna jugada preparada puede sorprenderlos. En estos partidos con Óscar Villegas, con Chile, con Venezuela. No tuvimos tantas acciones de tiros de esquina. Así que tampoco hemos visto demasiado esa faceta del fútbol de la selección boliviana. Pero el pasado viernes existió un entrenamiento bastante cerrado. Bastante secreto, bastante privado. Porque no dejaron mucho ingreso a los periodistas. No pudieron tener imágenes demasiado detalladas. Se puso extra seguridad policial en el entrenamiento del día viernes. Así que me imagino que ese día hubo una sesión táctica bastante secreta. Como digo, muy probablemente Óscar Villegas trabajó ese aspecto. El tema de tiros de esquina. El tema de balón parado. Y puede ser otra alternativa para sorprender a esta selección colombiana. Hay que estar fuertes en defensa. Hay que estar alertas frente a estos jugadores como Luis Díaz. Como John Arias. Hay que rematar de media distancia. Y hay que tomarnos el partido con paciencia. Muchas veces Bolivia se va al ataque como loco. Y ahí un contragolpe de Colombia. Y listo. Te hacen mucho daño. Creo que ahí tenemos que estar bastante atentos. Y es un partido difícil. Es un partido difícil. Pero al mismo tiempo parejo. Yo sé que Colombia es una gran selección. Tal vez es la mejor selección del momento en Conmebol. Está peleando ahí el primer lugar con Argentina. Le ganó a Argentina la última fecha. Yo sé que Colombia es un rival muy difícil. Pero también los partidos en La Paz han sido bastante igualados. Colombia ganó por un gol en los últimos minutos. Las veces que ganó. Y otras veces el partido terminó en empate. Así que va a ser un partido bastante parejo. Bastante igualado. Y nosotros tenemos que aprovechar nuestras armas. Esta vez Colombia va a salir con todo. Yo creo que muchos habremos visto el partido con Perú. Donde Colombia claramente estaba guardándose energías. Colombia tenía la cabeza en otro lado. En ese partido con Perú. Y pese a que Perú es una selección. Bastante por debajo del nivel de Colombia. Eso terminó uno a uno. Creo que Perú lo tuvo ahí. Casi gana. Porque el empate de Colombia llegó en los últimos 10 minutos. Pero yo creo que Colombia tal vez ese partido lo estaba jugando con la cabeza pensando en Argentina. Porque después de jugar con Perú. Tenían que jugar en Barranquilla con Argentina. Partido para tomar revancha después de la Copa América. Partido que finalmente ganaron por dos a uno. Y tal vez ese día vimos a una selección colombiana bastante por debajo de lo que se espera. Así que bueno. Yo creo que eso fue cuestión de que jugaban con Argentina después. Ahora no creo que vaya a suceder lo mismo. Vamos a tener una selección colombiana al 100%. Una selección colombiana que es cierto que no ha traído a todos sus jugadores convocados a Cochabamba todavía. Porque hay muchos jugadores que todavía están en Europa. Y de a poco irán llegando hoy día, mañana, tal vez hasta el martes. Pero en general, el hecho de ya estar trabajando en Cochabamba con un grupo reducido. El hecho de tomarse este partido con toda la seriedad del mundo. Me hace pensar que Colombia va a venir por todo. Va a venir por la victoria. Va a ser un partido bastante difícil. Bastante parejo. Y habrá que cuidarnos de esos detalles y esas fortalezas que tiene esta selección colombiana. Y que habitualmente han tenido varias selecciones colombianas que han sacado puntos importantes de aquí de La Paz. Esa fortaleza defensiva, esa fortaleza física, esos jugadores veloces para jugar de contragolpe, para ser letales en ataque. Son cuestiones que tiene esta selección colombiana y que nosotros tendremos que saber contrarrestarlas. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.